Lente Regional, noticias y opinión. Juan Pablo, mañana la Oficina de Mujer y Género, bajo la directriz de nuestra Secretaria de Gobierno Departamental, la doctora Sandra Milena Rodríguez Pretelli, nuestro gobernador Anufo Gasca, que siempre ha querido fortalecer o crear espacios para fortalecer a las mujeres en el Departamento del Caquetá, la Oficina de Mujer y Género viene implementando diferentes estrategias para mitigar la violencia de género en el Departamento del Caquetá. Es así que hemos creado diferentes estrategias, diferentes talleres, capacitaciones y esta actividad la vamos a realizar en los 16 municipios del Departamento del Caquetá, en las estaciones de policía. Vamos a capacitar a los agentes de policía de cada uno de los municipios, vamos a dejar una capacidad instalada para que puedan atender bien a las mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia, para que apliquen bien los protocolos de atención a estas mujeres y apliquen e implementen la ruta de atención basada en género dependiendo de cada municipio. ¿En qué municipios inicia mañana? Mañana iniciamos en el municipio de La Montañita y Morelia, en la mañana estaremos en Montañita y en la tarde Morelia. Todo este mes vamos a estar en municipios terminando el 5 de agosto en el municipio de Solán. ¿Por qué se da ese tipo de capacitación a los policías? Se da este tipo de capacitación gracias a un recorrido que hemos realizado y a un diagnóstico que hemos realizado en los diferentes municipios del Departamento del Caquetá, donde muchas mujeres han realizado diferentes quejas donde dicen que la atención de los agentes de policía no ha sido debida o no han aplicado el protocolo y se sienten re-victimizadas. La actividad se realiza es para poderle brindar conocimiento a los agentes y a esta institución, porque a veces por el tema de desconocimiento, tanto de la normatividad, tanto de los protocolos de atención, incurren en estas faltas y la mujer se ve re-victimizada. Este apoyo o estas capacitaciones y estos talleres se realizaron en articulación con la policía, con la policía, con el condomín Lamprea, con la referente de mujer y género de la policía del Departamento del Caquetá, y es así que mañana vamos a tener el acompañamiento de ellos. Y igual también la idea es que en cada uno de estos municipios haga partícipe o asista el comandante de la estación, porque este tiene que ser replicador de la información que brindemos y así él pueda también difundirla a los integrantes de la policía que lleguen en su momento. En este caso los agentes de policía son los primeros que conocen los casos, por ejemplo, de violación de derechos de las mujeres o afectación contra ellas. Claro que sí, en muchos casos o en muchas situaciones sí. Juan Pablo, la idea es que vamos a fortalecer todas las instituciones que hagan parte de la ruta institucional de violencia basada en género. Usted sabe que esta ruta hace parte del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud. Vamos a iniciar con la policía, con las estaciones y de ahí seguiremos el trabajo con las demás instituciones. Es en los municipios, esta institución o las mujeres siempre a primera mano o medida siempre acuden, es a la policía o a las comisarías de familia. Muchas gracias a la jefe de la Oficina de Mujer y Género de la Gobernación de Caquetá. Desde mañana estará en cada una de las estaciones de policía ofreciendo esta capacitación a los uniformados. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Y del Caquetá para Colombia. ¡Guaro de oro! ¡Oye, qué barata sabrosa! A mí si me van a servir un guaro sabroso en la vida, sírvanme guaro de oro. Guaro sabroso en la vida, carajo. ¡Guaro de oro! ¡Quiero un guaro, quiero un guaro, yo quiero un guaro de oro, quiero un guaro de sabroso! Yo quiero un guaro de oro, yo quiero un guaro de oro, porque yo soy parrandero. Yo quiero un guaro de oro, yo quiero un guaro del bueno. Guaro de oro, el sabor de nuestra tierra, apoyemos lo nuestro. Guaro de oro.